¿Qué es el laboratorio de NOVAGEN? NOVAGEN es un laboratorio especializado en genómica reproductiva que cuenta con un porfolio de servicios que acompañan al paciente en cada una de las etapas reproductivas, brindando un asesoramiento integral en cada parte del proceso en materia de salud reproductiva, médica y prenatal. Estamos integrados por un grupo de profesionales de distintas áreas, entre ellas bioquímica, genética, bioinformática, embriología y médicos especialistas en reproducción y en genética, todos con una amplia experiencia en el campo de la medicina y la genética reproductiva. Contamos con un laboratorio de biología molecular totalmente equipado y con la última tecnología que se utiliza a nivel internacional. Somos el laboratorio con mayor experiencia en la Argentina en el test genético preimplantacional para neuploidías o PGTA. Este estudio sirve para evaluar la presencia de ganancias o pérdidas cromosómicas en los embriones que se generaron in vitro. De hecho, fuimos los pioneros en su realización en forma completamente local. También ofrecemos el PGTSR, en este caso para embriones que tienen un alto riesgo de tener alteraciones cromosómicas, debido a que alguno de sus progenitores es portador de una anomalía cromosómica estructural. Y el PGTM para personas o parejas con mutaciones conocidas. Este estudio permite identificar a los embriones que tienen la mutación y así seleccionar para la transferencia aquellos que no la hayan heredado. Actualmente llevamos analizadas miles de biopsias embrionarias provenientes de distintos centros de nuestro país. En forma adicional, en los casos de una pérdida gestacional, también ofrecemos estudios que permiten evaluar si esta fue consecuencia de una alteración cromosómica. También fuimos el primer laboratorio en desarrollar y realizar en forma integral el estudio de portadores o carrier gen, por el cual los individuos o parejas pueden conocer si son portadores de alguna mutación patogénica que puedan transmitir a sus futuros hijos y así evaluar las opciones reproductivas para evitar esa transmisión. También desarrollamos el estudio Fertility Gen para buscar alteraciones en genes relacionados a infertilidad tanto femenina como masculina en pacientes con problemas de fertilidad y hace arribar a un diagnóstico definitivo y un tratamiento individualizado. Actualmente, y gracias a nuestra amplia experiencia en secuenciación masiva, desarrollamos el estudio Reproexoma que incluye los dos anteriores y que permite evaluar en un único test cientos de genes. Este estudio además brinda la posibilidad de adaptar el test a las necesidades de cada paciente en particular. Nuestros resultados y experiencia nos han posibilitado presentar múltiples trabajos en distintos congresos científicos de nuestra especialidad. En Novagen nos caracteriza un espíritu de trabajo interdisciplinario y colaborativo, no solo en forma interna, sino también con los centros y especialistas que trabajan con nosotros, buscando siempre brindar una atención personalizada a cada uno de ellos.